Este es un 2011 Cadillac SRX. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.0 litros. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite Steam comerciales Grandes ruedas de 18 pulgadas Sistemas de control de tracción y de estabilidad Bolsas de aire laterales Pedales de conductor ajustable Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Y este vehículo tiene menos de 40,000 millas Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.